Si se preguntan por qué todo aquí es diferente, oh sí, todo es muy diferente. Explicaciones, número uno, mis lentes se rompieron, número dos, oh sí, he cambiado el fondo. Por fin ya no más enseñarles qué hay detrás de mí, dónde está mi computadora, dónde grababa los viejos videos que ustedes vieron anteriormente. Ahora les presento mi puerta. Ahora es mi puerta y es un lugar lleno de pósters de anime. ¿Por qué? Porque amo el anime. ¿Qué quieren que haga? Aparte de que leo mucho, me gusta también el anime. Y hoy pues estoy muy contenta. Ya en mi página de Facebook ya son como ciento y algo de likes. Y como para festejar esos hermosísimos likes, les tengo un tag, que es el tag de las redes sociales. También lo he visto con muchos booktubers, no me han etiquetado. Hoy les demostraré libros basados en redes sociales. Y empecemos. La primera red es Facebook, un libro que te presionaran a que leyeras. Pues digamos que antes no tenía tanto interés por leer y en la escuela nos pedían que leyeran, era como insecto. No me gustaba tanto leer y de proyecto nos pidieron que leyéramos un libro. Y en eso mi mamá me compró un libro que es Las aventuras de Tom Sawyer por Mark Twain. Es un libro que sí me interesó mucho y me terminó gustando. Al final pues ya me interesó leer y yo quería leer más y más y más y más libros. Pues me empezó a gustar mucho este libro y me impresionaba mucho que lo leyera. Era de... ¿Y el libro? ¿Dónde está tu libro? Pues creo que lo dejé. ¿Recuerda que tienes que leer para tu escuela? Ah, sí, lo sé. Perdona. Ahorita mismo me lo consigues en PDF porque vas a terminar ese libro cueste lo que cueste. Sí, sí. Así eran unas discusiones que tenía en un pequeño principio. Pero ahora ya no. Ahora es de... ¡Déjame leer! ¡Tienes que hacer otras cosas! La siguiente es Twitter. Libro de tus favoritos más cortos. Este es un libro de inglés y es de The Sign of Four por Sid Arthur. Y es un libro totalmente en inglés de Sherlock Holmes. Y es súper, 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 súper cortito. Tiene actividades y tiene alrededor de 57 páginas. Tanto que me alcanza para leerlo en tan solo unos minutos. Y es tan, tan, tan cortito que lo puedo leer y leer y leer una y otra vez. La siguiente red es Tumblr. Un libro que leíste antes de que se hiciera famoso. Ahora que me están recordando de famoso, hace unos días estaba muy tranquila con mis amigas. Y en eso estaba caminando para ir a la librería devolver unos libros. Y en eso escucho a unas chicas que dicen... ¡Ay, es que es del libro, es que es súper padre! Y es que se hace tal cosa y tal cosa. ¡Ay, guau! Creo que sí lo he visto. Y creo que me lo voy a comprar hoy. ¡Ay, pues yo me lo compraré cuando tenga dinero! Es que dicen que está súper guau. Y me enojé mucho de que ya no... Me enojé mucho de que ya no fuera tan popular. Bueno, me enojé mucho de que fuera popular porque era de... ¡No, ya no me siento tan original! Me sentí muy mal y por eso no lo... No lo quiero llevar a la escuela porque es de... ¡Ay, sí! Y empiezas a copiarlo a todos con este libro. Y todos lo están leyendo. Y menos tú. Bueno, no es tanto un libro de texto. Es más como interactivo. Y sí, me refiero a... Destroza este diario de Carrie Smith. Desde... Creo que desde el 2012, cuando fueron sus comienzos, Yo veía un video, pero aún no era tan popular. O sea, en ese tiempo, pregúntale a alguien de estos... Destroza este diario y te van a decir, ¿qué? La siguiente es... Goodreads. Un libro que recomendarías a todo el mundo. No tengo Goodreads, que eso es lo malo de todo. Pero muy pronto me podría hacer una cuenta. Hasta que sepan qué libros buenos puedo recomendarle a todo el mundo. Pero en esta ocasión, como es de recomendarle a alguien un libro, Les voy a recomendar uno que yo leía desde muy pequeña. Y me encantaba mucho, mucho, mucho. No lo leía muchas veces, pero me memorizaba cada parte. Y guardaba cualquier cosa, como tipo cita, por si acaso se me olvidaba algo. Y es Mundo Vilina, de Cristian Palacios. Es un libro súper bonito, súper corto. No tiene tantas ilustraciones, pero te ponen como unos mini dibujitos para que entendieras bien la historia. Te ponía como una serpiente o una araña o cosas así chiquitas. Y me encantaba mucho, mucho, mucho. Me encantaba, me fascinaba tanto que sí me memorizaba algunas cosas, algunos personajes. Y hasta la fecha sí me acuerdo de los personajes y qué hacían. Y cada escenario me acordaba tan bien. La siguiente es Instagram. Un libro tan bonito que tuviste que enseñarle en Instagram. Tampoco tengo Instagram. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Si hablamos de portadas bonitas, que es para presumir en Instagram, este sería La mecánica del corazón por Matías Malciú. Es una portada tan bella, tan original. Y lo abres y es como un mismo plano, un mismo escenario. Y te puede fascinar tanto. Bueno, para mi gusto es una bonita portada. Y la última vez es MySpace. Un libro del que no recuerdo si te gustó o no. Bueno, yo sí escuchaba del tal MySpace, pero no lo usaba. Pero me dicen que era similar a Facebook, pero yo no sé. Yo nunca he tenido MySpace y nunca tendré. Pero, en fin. Un libro del que no sé si me gustó o no sería Metamorfosis en el Cielo por Matías Malciú también. No recuerdo exactamente si en algunas partes me agradaron o no. O simplemente no me agradó. O no... Yo quería algo más. No sabía exactamente qué quería. Si me gustaba o no. Me variaba mucho, mucho, mucho. Y tendré que volverlo a leer para volver a aclarar mis pequeñas dudas. Y a tener mis conclusiones para ya por fin decir si me gustó o no. Este ha sido todo el book tag por hoy. No... Tal vez haga otro book tag si es que me quieran etiquetar por fin. Para ya no robarme tags que no son míos. Si gustan pueden pasar por mi Facebook, Twitter, Tumblr y otras redes sociales que dejaré en la cajita de abajo. Para que los puedan consultar, me puedan seguir, regalarme un like. Nos vemos mis queridos anonimatos. Soy Anoni y nos vemos en el siguiente video. Y espero sean felices. Bye.